La estación de febrero El ferrocarriles Salitreros de Tarapacá es un edificio industrial que se construyó durante la segunda mitad del siglo XIX, con anterioridad a la Guerra de 1879 o Guerra del Pacífico. Su edificación se enmarca en un proyecto de inversión impulsado por el gobierno peruano que buscaba modernizar el sistema de transportes de minerales y pasajeros. Luego de los trabajos inconclusos de Federico Peset y José Costa, fueron los ingenieros Ramón Montero y hermanos que inauguraron la obra y vieron el primer tren partir el 28 de julio de 1871. Luego de la quiebra de esta empresa, la compañía inglesa Tenitrate Railways toma el control del ferrocarril. Más adelante, en el año 1883, emprendería proyectos de expansión gracias a concesiones otorgadas por el gobierno de Chile. Así, con sus vías férreas, fue formado el ferrocarril de Iquique a Pueblo Unido, ruta que unió gran parte de los lugares de explotación del salitre en la región de Tarapacá. Años más tarde, la empresa se fusionaría con otras administraciones hasta llegar a conformar parte del patrimonio de las Empresas de Ferrocarriles del Estado, F. Actualmente, la tutela del inmueble está en manos del Ceremi de Justicia de Tarapacá. Durante los últimos años, se han realizado diversos esfuerzos por conservar, restaurar y reactivar parte de la estación, como un espacio para el encuentro y desarrollo del patrimonio, las culturas y las artes de la comuna. Prueba de aquello son las rehabilitaciones parciales del andén, acciones que posteriormente permitieron la realización de la estación del libro, el año 2019, o la celebración del Día de la Música, el año 2020. Actividades que, como tantas otras, se dan cita en este inigualable espacio de la identidad y la historia de Iquique. Actividades que, como tantas otras, se dan cita en este inigualable espacio de la identidad y la historia de Iquique.